¡Rapidísimo! Ya estamos casi A lo que te guste con Chis ¡Chis! ¿Cómo está ese ánimo? ¡Carla! ¡Bien para acá! Estás con el sobrío de la casa ¡Carla! Tengo alcohol en mi cabeza Y no pienso como hoy ¡Ay, mía! Mi novia está llamando, mira, me está llamando ¿Y cómo le escucho? ¡Yoli, ayuda! Y me están aprovechando, se están aprovechando Porque no voy a llorar Y se está llamando ¡Cla! ¡Ajá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Tres! ¡Más importante! ¡Más importante! ¡Está arriba y no está más de mí! ¡Tres! ¡Dale! ¡Gira ahora! ¡Sube! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Miren mal estaba! ¡Sí! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Telemonia! ¡Súme los bracitos! ¡Súme los bracitos! ¡Súme los bracitos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! 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 ¡Vuelta! ¡Cuatro! ¡Sinco! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! Solo era una Tira la cadera mía Tienso Dale un pierna Los brazos salgan Los brazos Vamos a ir Vájame a molir Vuelta 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 con brazos Solo era una Tira el tiempo Lo era Vuelta, vuelta Vuelta Justa Vuelta Qué Vuelta Cuatro. Sencillito, güera. Me tiraste bien, ¿qué más? ¿Vamos a un pejita? Increíble. Gloria. ¡Vaya, va! ¡Vame el trato! ¡Ven! ¡Muanta, no! ¡Vamos a ver! ¡Mirate! 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 ¡Mirate!